buenos días jóvenes qué tal cómo se encuentran espero que estén bien bien los chicos de segundo grado bienvenidos a su clase de tecnología y para continuar con el aprendizaje que es elaborar un proyecto técnico de producción industrial vamos a hacer la siguiente actividad esta actividad la van a desarrollar este del 18 al 22 en mayo entonces semanita tienen para hacerla despacito poco a poco bien y chicos este en la primera primera parte del proyecto el número 6 era conocer la metodología de proyectos era este las etapas de las fases del proyecto técnico que era tienen que identificar un problema recolectar información construir una imagen objetivo buscar alternativas de solución planear ejecutar ejecutar y evaluar ahora en esta parte vamos a documentar nuestro proyecto a escribirlo pero primero necesitamos recuerden que un proyecto técnico va a dar solución a un problema va a solucionar un problema o vas a solucionar una necesidad o un interés estamos de acuerdo bien vamos a ver este qué es lo que vamos a hacer en esta semana en su proyecto aquí tengo este lo que van a hacer dice bien elaboración de proyectos técnicos de producción industrial el trabajo por proyectos técnicos en la asignatura de tecnologías técnica permite el desarrollo de las competencias de intervención resolución de problemas diseño y gestión ya que trabajar con ellos a los alumnos con ellos los alumnos internet saber saber hacer y el saber ser solucionan problemas toman soluciones intervienen en las alternativas de solución elaboran un plan de acción desarrollen el sentido de la cooperación y se valoran como ser creativo y capaz por medio de la población ellos son los competencias que se van a desarrollar en ustedes a realizar proyectos técnicos bien que vamos a hacer bien en la fase 1 fase 1 el problema cuál es el problema bien vamos a leerlo dice en la escuela secundaria técnica número 83 donde estudia jose debido a los recesos diarios de cada día se han acumulado una gran cantidad de botellas de plástico pérez de varios tamaños y varios colores el profesor de tecnología de electrónica al percatarse de esta gran contaminación tanto ambiental como gran impacto en la salud de los alumnos les solicita a ellos a los alumnos diseñar una propuesta de proyecto de producción industrial para resolver la situación sin tirar los envases a la basura para no contaminar y aplicar los conocimientos básicos de electrónica y tenemos un problema en la escuela los botellas de plástico pérez tienen que buscar una solución que pueden hacer pero tiene que ser algo enfocado a la electrónica plástico pérez botellas de pérez electrónica y van a este realizar un proyecto para poder esos esas botellas no tirarlos a la basura sino que utilizarlos para realizar un proyecto de electrónica bien la primera pregunta cuál es el problema que sucede en la escuela escríbanlo ahí número 2 qué proyecto tiene que hacer el alumno para solucionar el problema qué proyecto van a hacer lo escriben ahí reciclar los árboles reciclar las botellas no hay que tirarlas a la basura bien vámonos a la fase 2 van a recolectar y buscar y analizar información aquí en esta fase permite la percepción y caracterización de una situación o problema se plantean preguntas para buscar información y manejarla y analizarla pregunta número 1 cuál es el uso que se les da a los envases de plástico pérez cuál es el uso que se les da pues transportar líquidos etcétera bien número 2 de qué manera el plástico contamina al ambiente y a la salud de las personas de qué manera contamina al ambiente se tapan las coladeras bla 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 aquí las contesta bien pregunta número 3 cómo puedo darle un uso a las botellas de plástico pérez relacionándolo con aplicaciones de electrónica y así evitar que se vayan a la basura como desperdicio cómo pueden darle un uso a las botellas lo escriben pregunta número 4 qué es un foco led y cómo puedo controlar el encendido y apagado de un foco buscan que es un foco led y cómo puedo yo hacer que prenda y apague con qué dispositivo puedo hacer que se prenda y apague y número 5 me dibujan un circuito electrónico ahí allí cuando busquen internet tienen circuitos para encender un foco apagar y encenderlo dibujen el diagrama del circuito electrónico para el diseño del encendido de un foco muy bien vamos a la fase 3 en la fase 3 construcción de la imagen objetivo se dan las condiciones para plantear la imagen deseada del problema pendiente de solución aquí háganme un dibujo háganme un dibujo donde este tienen ya la solución más o menos pensada donde la botella ya la tienen ya planeada qué es lo que van a hacer con este relacionándola con este electrónica fase número 4 si ya tienen alguna imagen de que hay que hacer esto hay que hacer ok entonces pónganme cuatro soluciones y cuatro soluciones si este proyecto lo quieren hacer así o así o sea o del plástico pet podemos hacer este no sé este algunos desplizadores de agua si con las botellas puede hacer a lo mejor unos recogedores de basura si puedo hacer unas lámparas de led o pues en las lámparas de focos aquí me escriben cuatro propuestas sus ventajas y desventajas y me escriben aquí abajo donde dice escribe la solución en la equidad que vas a hacer de las cuatro elige el B1 que es la que van a hacer y me la escriben aquí vuelven a repetir la solución ¿estamos de acuerdo? bien fase número 5 planear planear aquí en la planeación es que este ya tengo que voy a hacer ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a hacer? describirse los materiales ah voy a necesitar una botella de plástico pet voy a necesitar una clavija cable un socket un foco de led pintura todo eso que me los me están este imaginándose que lo van a ocupar quiero que me lo pongan aquí donde dice materiales su imagen hagan el dibujito del material la cantidad la cantidad y el costo si es reciclable no pongan un costo porque pues es reciclable pero por ejemplo la clavija el socket si tiene un costo aquí me lo pone un costo aproximado ok vámonos al paso número 5 digo no así al mismo que sería la planeación el proceso para hacerlo déjense una idea ya investigaron hay unas opciones sugeridas entonces ustedes sean creativos utilicen la creatividad la imaginación y que es lo que va a hacer primero voy a conseguir todos los materiales y luego número 2 voy a cortar las botellas a como quiero mi proyecto número 3 voy a pintar a soldar a unir a pegar a conectar la clavija a conectar el socket poner el foco pegar el socket todos esos pasos me los escriben aquí antes de hacerlo para que les vaya ayudando a la hora de hacer su proyecto bien fase número 6 en la fase número 6 no es otra cosa más que manos a la obra aquí intervienen acciones estratégicas que voy a hacer acciones instrumentales con qué lo voy a hacer y acciones de control este cómo este qué medidas de control y seguridad tengo voy a hacer para no este tener alguna situación problemática de que me voy a cortar me voy a quemar entonces en esta fase es manos a la obra hacer su proyecto con lo planeado en la fase número 5 fase número 7 en la fase número 7 aquí van a evaluar evaluar su proyecto o sea si realmente el proyecto solucionó problemas o sea tira muchas botellas de plástico pet vamos a ocuparlas en esto si realmente se ayudó a que evitar la contaminación y la salud de los alumnos bien y para eso para evaluar su proyecto tienen que poner este cómo se ya cuando han hecho cómo se utiliza el proyecto tiene que ser una demostración cómo se utiliza el proyecto si realmente es de amplia utilización si realmente su proyecto se puede utilizar en muchas otras cosas o con mucha gente bien la pregunta número 3 ¿qué recomendarías para su mejor utilización? alguna recomendación para que esto esto su proyecto funcione mejor si es económico si realmente es económico ¿sí? y ¿qué le agregarías o qué le quitarías a tu proyecto ya ya he hecho qué le quitarías o qué le agregarías para que funcionara mejor y la última pregunta ¿por qué creen que es importante el reciclaje? ¿verdad? contesten ¿por qué es importante reciclar? lo contestan ahí y son los elementos que se van a evaluar en su proyecto el número 1 es el que hicieron el día 6 6 de mayo ahí identificaron la fase del proyecto y contestaron 5 preguntas espero que las hayan contestado felicidades y van ya tienen un valor de un porcentaje de 25% de calificación en el número 2 que es el que ahorita les estoy mandando es el proyecto escribir cuál es el problema el dibujo proceso de elaboración materiales todo eso escrito va a tener un valor de 25% y van a tener toda esta semana para contestar y el número 3 proyecto técnico construido funcionando es el que van a hacer a partir del 25 el 25 el 29 toda esta semana lo tienen para despacito irlo haciendo que funcione que funcione su proyecto que esté bonito adornadito y ese proyecto va a tener un porcentaje de 50% haciendo un total de 100% ¿estamos de acuerdo? entonces esta semanita esta semanita nada más ocúpense en contestar todas estas preguntas que les tengo aquí ya esté escrita las escriben en su libreta y vayan contestando ¿estamos de acuerdo? si no se desesperen chicos no se desesperen contesten toda esta semanita no empiecen a hacerlo primero hay que escribirlo y luego la otra semana del 25 al 29 ya lo van a construir voy a subir un video voy a subir un video de una propuesta que tengo como hacer una lamparita este con un foco led tengo una propuesta la voy a hacer voy a subir un video del 25 para que vean cómo hacerla si quieren hacerla mi propuesta adelante dejo el video pero si tienen otra opción también se cuenta ¿sale? saludos chicos y que estén bien y cuídense mucho